Se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Fútbol para estudiar las medidas que se tomarán este martes 26 de octubre, día en el que se enfrentará Alianza Petrolera frente al Deportivo Independiente Medellín en el Daniel Villazapata a partir de las 6 de la tarde. Habrá cierre de fronteras. La Comisión de Fútbol ha tenido su reunión hoy para ir a las disposiciones del próximo partido que jugará Alianza Petrolera con el Deportivo Independiente Medellín que tendrá lugar el día martes a las 6 de la tarde. Para este partido las disposiciones siguen siendo las mismas, no habrá ingresos de mujeres embarazadas, menores de 5 años en adelante con un adulto responsable, no habrá ingresos de barras visitantes. La Comisión ha decidido cerrar fronteras para este partido y de igual manera siempre recomendamos a la Comisión de Barranca del Meja el buen comportamiento en el estadio. Sabemos que tenemos vivir el fútbol en paz. De igual manera desde la ciudad de Bogotá, el Ministerio del Deporte, hemos recibido una felicitación. Tuvimos una visita del Ministerio del Deporte y siempre han dicho que Barranca del Meja tiene una buena Comisión de Fútbol que trabaja articulado, con lo cual hemos recibido una felicitación a nivel nacional. Recordarles que para este partido no habrá cierre de vías, no va a haber tampoco ingresos de elementos corponzantes, se le va a permitir el ingreso a la barra de la ori negra, el ingreso de instrumentos musicales, de percusión y las trapos y banderas alusivas a su equipo. Unidades del Departamento de Policía del Magdalena Medio se preparan para garantizar la seguridad ciudadana en este encuentro deportivo. El Teniente Coronel Óscar Landazábal, comandante operativo, entrega recomendaciones a quienes asistan al estadio. Se realizó la evaluación del partido de Alianza Petrolera contra Bucaramanga y se determinaron algunas disposiciones para el día martes el encuentro futbolístico que se va a presentar con el Independiente Medellín. Se determinó efectuar el cierre de fronteras con el fin de brindarle seguridad a toda la ciudadanía y poder establecer unos dispositivos para este evento. Asimismo, se tomaron algunas disposiciones como el permitir el ingreso de niños mayores de 5 años, no permitir el ingreso de mujeres embarazadas y desarrollar un evento futbolístico en Sanapaz. Hacemos las recomendaciones a todos los asistentes a este encuentro que por favor se trasladen de forma oportuna al estadio con el fin de no tener contratiempos en el ingreso. Solo una de las tribunas estará abierta al público y habrá promociones en la boletería. Para el día martes 26 en nuestro encuentro contra el Deportivo Independiente Medellín tendremos un aforo del 70%, abriremos solo la tribuna occidental y queremos regalarle a los barranqueños y a nuestros hinchas un regalo muy especial en conmemoración a nuestro cumpleaños. La promoción en las entradas al partido se debe al aniversario número 31 de la máquina amarilla.